hola como están bienvenidos nuevamente al canal estamos aquí con un nuevo vídeo para five neted candies 2 he encontrado un port que puede que esté un poquito mejor que el que habíamos jugado en donde están las ocho noches pero no me voy a especular mucho vamos a ver qué tal vamos a darle al nuevo juego si no se me crece significa que el port va bien todo bien todo tranquilo o más bien si el vídeo no se trasea por favor no gracias no gracias hay tacos no creo yo a no manches así si lo dejaron aquí donde está donde está o mira si son los dibujos este hasta los dibujos y spot 2 ahí está cindy ahora sí se pueden desactivar porque eso me sonaba cuando vi los dos de qué ya que si tocaba en un teléfono podría desactivarlo mira ahí está que criep y genial a la vez qué tal cindy cuánto tiempo desde que google remasteré este no es puerto oficial ya cuando salga el puerto oficial ahí si rejuego todos los 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 tres juegos que salgan en móviles y el cuarto juego ese aún está en desarrollo de hecho creo que será el el tercer juego que salga el tercer juego que saldrá del fanverse porque entre ellos están el primero fue fue one night at plantes pero ese ya no es parte del fanverse después seguirá en la luz después fernet el candice si después será papá se ver bien que de hecho civil los vídeos de my pop 2 y los de popos arcades y por último de ello y en este puede que lo juegue no sé si en en mi laptop pero si sale creo que también va a salir en el link de conexión en en consolas podría jugarlo también pero no grabarlo jugarlo en xbox pero ya cuando se te ya podría subirlo al canal este en el laptop ven hasta si está atenta ya se fue dijo hablas demasiado de members of midnight vamos a ver no sé si están pero espero que estén y son cachos de la historia representadas en minijuegos en este segundo juego ahí empezaron los minijuegos eran minijuegos de estilo a los clases clásicos casi de hecho creo que también otro fan game que también voy a subir que también creo que será de lo parte del fan verse es el fernet for fernet for fernet and is for es como un fernet world según según de mil macos vamos vamos a darle aquí son las dos todavía son las dos todavía no se me habrá bogeado la hora cada cuanto cambie de hora de hora las o las tres vale mandaba asustando ya me nada preocupando capaz y no puede ser de hora y esto sea un pinche boge en ese número viendo a comparación del five night at candy's remastered en el remastered se ve mejor la iluminación hasta segunda mil macos dijo que cuando saquen los puertos este tendrán creo que una iluminación más o menos parecida el remastered pero el remastered del uno un vaya cambio tu boca vaya cambios que le echó y unos detalles que que en el anterior versión del fernet and is uno el original no tenías que luego se habían nada más con unas partes donde mostraba el porcentaje así como el final fue un original pero lo cambio lo cambio en la parte del el porcentaje que lo cambio a una pantalla que estaba ya en el escritorio pero en sí la oficina se ve más o menos igual nada más cambiaron unos detalles agregó cosas y con y lo de cuánto estás gastando en la energía en las puertas este los puso lo puso en las puertas o los botones de las puertas muy buen detalle que la que le pusiera eso en el marco al remastered y la voz fight con shadow candy muy buena aunque en el port del remastered que jugué estaba abuñado literal no me gustó eso no ya me rompí teléfono no me gustó que en cierta parte estuviese bugeado fue mal punto espero que en el port oficial no pase eso porque esto porque cuando intenté hacerlo vi un vi un tutorial y el tutorial de gg games para ser más exactos aunque también vi el vídeo de cada pero vi entre ambos vi entre ambos porque de ellos porque de estos dos youtubers me apoyo me apoyo de tanto del canal de de cade y de gg games el de hay está un creo que sí también más o menos pero no sé si no vi mucho los vídeos de ahí están cuando jugó perdónenme no me funen pero entre cade y gg games entre esos dos vi los vídeos y hacerme una idea de una estrategia y poderme poderme haber pasado pero como en este porte estaba bugeado no me dio confianza y tuve que usar trucos desgraciadamente no me gusta hacer trapas en los videojuegos no no me sienta bien eso mismo hice con sans y también no me sentí bien hasta que estela la amiga mi amiga y dibujante del canal este me propuso el reto ese de pasarme la ruta genocidio no del todo mierda pero acaba de aparecer no no sólo estática en lo que estaba diciendo me puso el reto ese de pasar menos pero igual enfrentando a sanz con los gatos pero no con haciendo que me matase perdonándole pero no sé el como luego no sólo usar el como se vida infinita aquella vez ahora sí y ahora sí me siento mejor aparte de que no quería matar tanto a sanz me sentía muy mal por eso estoy haciendo la ruta pacifista para sentirme ya mejor mejor borrando todos los datos de la ruta genocidio de hecho volví a descargarla en la peca que más me es más confiable para mí para subirán del tinto no le va a dar tiempo 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 no sabía no sabía no sabía son las seis gracias mínimo no se crea yo la grabación va a haber minijuegos si ahora que me acuerdo si estaban si estaban si estaban si estaban en la versión original en la versión que jugué yo esto se ve mucho mejor vaya brillo permíteme voy a arreglar el brillo listo ya sea un poco mejor se ve muy oscuro la pizzería de five neted candies no pero había una puerta abierta hay una puerta abierta y aquí hay una bloqueada estamos manejando a chester tengo que hacer tengo que hacer Ah, mira Vaya, esta es la oficina Del original Eso es lo que les decía 1989 Vamos a explorar Vamos a explorar Este lado por donde venían Candy Cindy Pratt Candy Candy, Cindy Pratt Penguin Son los que venían por la derecha Por la izquierda venían Chester Old Candy Rat Y Candy también Por el medio venía Blank Sí, es la Es el local Es el local Del juego original Pero no puedo pasar por aquí O sí Sí, sí, sí puedo Se ve muy oscuro Esto es lo de la cámara De Chester O por dónde es Y se acabó el minijuego Y se acabó el minijuego Vamos a darle a la noche 2 Vamos a hacer dos noches por video Si es que Ah, ya la me acuerdo Mejor sí Mejor sí Porque esto me ayuda Mira, ahora se ve un poquito mejor iluminado El brillo que tenía Lo tenía muy bajo Se ve mejor No, todavía no sale Ay, ya salió Ya salió Ya salió Ahí está Me acordaba de eso Me acordaba de eso De que Chester golpearía las ventilaciones Tienes que espantarlo Con los teléfonos Vale, se escucha perfectamente Los sonidos del golpeteo Está aquí Está aquí Está aquí Justo se puso Justo se puso Ahí está Tiene animación Tiene animación De cuando se mueve Ahora que lo pienso Creo que Steel Wall Se inspiró En Widered Chester Para Roxy Ahí está Cos Vamos a invocarla Está aquí Sí, está allí Vamos a invocarlos Así no se nos acerca Te quedas atrás Ahí te quedas Ahí te quedas Ahí te quedas ¿Dónde está? Ahí está No te me atrases Darle click A la Ventilación Te me quedas Atrás La tubula Aquí atrás ¿Qué pasó? Como que Casi Esto apareció Ahí justo Cuando empecé A ver Esa cámara Y La voy Sin querer Pensando que se ha movido Así en día Te quedas Atrás Mínimo 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 Bueno No se te quedas Atrás Perfecto Se me quedan Lejos Sus Tiritus Me acuerdo Me acuerdo Que era Que en el anterior Se me hacía difícil Deshacerme De De Oc De Candy Y de Blank Hay tacos Y aparte También Penguin Estaba Ollgada Está pisando El Dibujo De Pop Ghost debut Abone De 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 Ya las siguientes noches Se va a poner un poquito más difícil Las que creo que van a estar más difíciles Son las noches Final ¿Dónde está? Ahí está ¿Dónde está? Está ahí Me sorprende que las cámaras estén mal Si solamente son 6 cámaras Están cámaras 11, 12, 13, 14 y 15 ¿Dónde están las otras? Y 16 también Faltan las otras 10 Qué desgraciada Más rato el teléfono Mínimo 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 Ya no le va a dar tiempo a venir No te va a dar tiempo No, no te va a dar tiempo Ya Chester Bueno, quizás sí No Perro No me dices de ti Me dices de ti Me mató o me salvé Me mató o me salvé Me mató Me mató Me mató al desgraciado Me mató No, maldito Chester Vamos a dar otro intento Vamos a dar otro intento Porque estamos a punto Yo Yo y mi gran bocote Yo y mi gran bocote Yo creo que de ahí salen Porque Esa puerta está abierta O no ¿Dónde entran? Sí, entonces Dios me sabe ¿Te me quedas? Ahí está Atrás Tenía bien controlado A Chester Se escapó El desgraciado ¿Qué tal? O te tardes en darle click Y fue por esta ventilación ¿Dónde se coló El desgraciado ¿Qué tal? Y foi por esta ventilación Me mató Me mató Yo Oh si se me robió ¿Cómo se está si? Se me queda Se me quería escapar Y así son las primeras noches No me quiero imaginar Cómo van a ser las noches 6, 7, 5, 6 7 y 8 7, 8, 9, 10 8, 9, 10 Son las 3 Vamos a la mitad de la noche 9, 10 8, 10 Gracias. ¿Mínimo? 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 Apareció donde estábamos. Ya no lo tuve que buscar. ¿Mínimo? Tú, usted, vengase para acá. Usted no se escapa. Son las 5. Última hora. Momento de no arruinarlo. Y no hacer lo mismo de su momento. ¿Mínimo puede venir otras dos veces más? Dos o tres veces. Mira lo que dije. Gracias por irte, Cindy. Mínimo no fue en el roto. Mínimo no fue en el roto. Van dos. Una más. Puede que venga. No. No sabía. Eran dos veces más. Vale. Minijuego. Return. Return. Regresa. Son partes de... Eran partes de... Eran partes de... ¿Tran es algo? Orgillero. Pues, ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? No. A... ¿Tran es algo? Así es. ¿Por dónde creo? Vale, era para aquí Estamos en la garita Mira, una pierna Van dos Van dos de tres Un cartel de candy Ahora que lo pienso no hemos visto todos los escenarios O todos los lugares Por aquí creo que... ¿Por dónde era? Eso, eso es lo que me hará salir La cabeza está aquí Y de ahí salía Penguín Y de ahí salí Y de ahí salí 7 Y de ahí saló Y de ahí salió y esa era la ventana no es solo lo de la ventana y se acabó creo que se hace porque eso en el remastered se mostró se mostraba en esta habitación y es donde es el null donde está de rack y hasta aquí lo voy a dejar de una vez y y y y